Hidrolab, Claro, Skechers, BCI, Dominos Pisa, Abastible Autogas, Concha y Todo, Tricolor, Chilena Consolidada, Maciza, Experto de Polla y Camiones Chéveres. Porque lo viven como tú y lo llevan en la sangre. Obinantes, ácidos, analíticos. Por eso son los sospechosos de siempre. Otra jugada imperdible de Al Aire Libre en Cooperativa. 20 horas con 4 minutos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Sospechosos de Siempre acá en Cooperativa. Miren lo que tengo ahí, Murguiño. Ya le vamos a mostrar a la gente. Qué lindo. ¿Me gusta? Sí. ¿Participarí usted? Sobre todo porque es un libro que escribió un amigo mío. ¿Ya? Daniel Arcucci, así que está hecho sobre la versión de... Digámosle lo que es. Menciónelo, menciónelo. Mi Mundial, Mi Verdad, es un libro de Así Ganamos la Copa por Maradona y escrito por el periodista Daniel Arcucci. Miren. Ya, ya les vamos a contar cómo participan. Daniel Arcucci. Sí. ¿Buen jefe? Muy buen jefe. Qué bueno, buenos recuerdos. 20 con 5 para este capítulo de Los Sospechosos de Siempre en compañía de Leonardo Burgueño. ¿Y quién viene? ¿Igor? Ah, sí, sí, está acá. Ya viene. Viene, viene, viene. Viene Igor Ochova también para esta edición. Vamos con los títulos que ya comenzamos. En Colo Colo, los fichajes están caminando, pero hay uno que va más rápido porque vuela. Mira, el Murci, así le dice. Felipe Campos está muy cerca de aterrizar en Macul sobre volados. Desde Antofagasta dicen que la oferta todavía es insuficiente. Otro Murci, sí. Claro, otro Murci en Colo Colo. O sea, está el Murci. ¿Cuál Murci? El volante central, ¿o ves? Ah. Y aparte estuvo el Murci Rojo. Murci Rojo, imagínate, puros Murci. Y no quieren que lo de Jason se transforme en una pesadilla. En la UC buscan un acuerdo con el joven delantero y su representante. El niño quiere partir. De lo contrario, se solicita un alza en el salario. Yo creo que tienen que gestionar más con el grupo de asesores que con el niño. ¿Sí? Sí. Ah, y Tito está a punto de no ir. El chiste de Bertichotto. No va a ser fácil ni barato. Chuta. El representante de Gonzalo Jara reconoce el interés de Boca Juniors, pero ya les hizo ver que sacarlo de la U tendrá un alto costo. Corujo, en tanto, se va San Lorenzo. ¿Se va? ¿Se va, dicen? ¿Sí? ¿Lo pone en duda usted? Ha dicho el representante que se ha ido a tantos lugares. Y esta denuncia puede ahondar las diferencias. En el sindicato de futbolistas no cayó nada bien que a David Pizarro y a Francisco Arrué los denunciaran por haber declarado que existían presiones hacia algunos jugadores. Comenzamos. Bienvenido, Igor. ¿Cómo le va? Yo creo que esas denuncias tienen un cierto tono conspirativo para la directiva de la NFP. ¿Sí? Sí, no creo que sean casuales. Porque quien las hace, aunque está bien disfrazada porque defiende su honor y todo lo demás, sabe que crea un segundo conflicto, aparte del central, que puede tener consecuencias muy graves porque evidentemente el tribunal va a actuar según su criterio y puede castigar a los jugadores y el sindicato va a solicitar con los jugadores y entonces esto se puede eternizar. Quien hace la denuncia, tengo mis dudas de cuál es el objetivo de su acción. Las han hecho desde San Felipe y de Copiapó. Una segunda pata del conflicto. Claro, pero con la idea quizás de extenderlo hasta quizás cuándo, ¿no? Porque son grupos que pueden tener otras intenciones, yo no sé. Y el tribunal actúa con presteza militar en este caso, ¿no? Sí, tienen que citar, recibieron, recibieron las denuncias. Ah, los Felipe y de Copiapó que son afines al gobierno anterior. De hecho tienen que ir el martes de la próxima semana. Son afines al gobierno anterior. En el NFP, claro. Bueno, la invitación hoy día es a usar el hashtag cooperativa de Chile para que puedan participar. Y a propósito de los 61 años que está festejando Marcelo Bielsa, está festejando el 61. Estoy mandando saludos por la cámara. ¿Lo estás saludando? Seguramente lo está viendo por streaming, desde Rosario, en Máximo Paz. ¿Qué le dirías a Bielsa en su cumpleaños? Esa es la pregunta, se responde en el hashtag cooperativa de Chile. ¿Qué le dirías a Marcelo Bielsa en el día de su cumpleaños? ¿Burguenio le trajo un regalo? Yo le diría y le regalaría, que también le regalaría. ¿Le trajo un regalo usted? Le propongo, tengo algunas propuestas de regalo. Bueno, metro cuadrado y comenzamos. Marcelo Bielsa debe estar en este momento en su campo de Máximo Paz, ahí cerca de Rosario, disfrutando de la cena de su cumpleaños. Seguramente le hicieron un asado para celebrar a los 61 años. O quizás pidió pasta, bien al estilo italiano, al dente, como a él le gusta. Pero ahora el estilo romano, con queso y pimienta, no se usará mucho en la cocina de los Bielsa Bracalenti. Debe ser difícil llegar con un regalo a su fiesta. Porque, ¿qué se le puede regalar? Libros de fútbol, debe tener hasta para vender. Videos donde se ven jugadas de pelota detenida, ya los tiene que haber visto. Lectura sobre historia, cine o política, también, porque son temas que le interesan mucho. Entonces hay que ser muy original. Por ejemplo, se me ocurre llegar con unos alemanes, de esos monos inflables que tenía en Pinto Durán, pero con estilo espantapájaros, para que les sirvan para cuidar el cultivo del campo. ¿Qué otra cosa puede ser? Otro buen regalo es el tacataca, ese que tiene estilo de estadios que se hace en Argentina, y que sea con el de Ñuls. Así Bielsa puede jugar al tacataca en el Marcelo Bielsa. ¿Qué otra cosa? Una bandera de los dirigentes chilenos, que votaron por Sergio Jadwe, que diga, perdón, loco, el tiempo te dio la razón. Quizás la atesoraría, y de paso le llevaría el libro de Gustavo Huerta sobre historia de una farsa, que hace referencia al dirigente calerano. Lo que está claro, es que bajo ningún motivo en la escena se tiene que hablar de la lacia, y menos aún decir que el banquete hubiera sido mejor con la empresa de catering que tiene Claudio Lotito, el presidente de los celestes. Porque entonces se enojará el loco, como cuando lo hizo con Matías Fernández, o con Casiragui en Toulon. Y no es bueno andar arruinando cumpleaños ajenos. Se participa entonces con el hashtag cooperativa Estile. ¿Qué le dirías a Marcelo Bielsa en el día de su cumpleaños? Esa es la invitación. Ya, libros. Entonces, ¿tú lo muestras a la cámara 2, por favor? La 24. Aquí están. México 86, mi mundial, mi verdad. Así ganamos la copa, el libro de Diego Armando Maradona, que ya nos contaba Burgueño. Bueno, escrito por... Daniel Arcucci. Daniel Arcucci. Es de Diego Armando Maradona, pero está redactado por Daniel Arcucci. Tenemos dos copias de este libro. ¿Qué hay que hacer si yo no quiero ganar? ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil. Facebook. Cooperativa, nada más. En Facebook buscas cooperativa y listo. Ahí estás compartiendo el post del concurso. Y ya participas por una de estas dos copias del libro de Diego Armando Maradona. México 86, mi mundial, mi verdad. Así ganamos la copa. Ya, ahí quedan. A disposición. Francisco Caneo. Viene llegando al estudio. ¿A qué viene? Cooperativa. ¿Con información o promocionar sus eventos? Primero con la información. Y ojo, información fresca. Muy fresquita. Sobre Colo Colo, que comienza a cerrar ya algunas de las peticiones de Pablo Guede. Sí, que tiene, primero vamos por lo más fresquito. Que hace poquitos minutos pudimos hablar con un jugador que interesa a Colo Colo. De la Unión Española. Volante. Pablo Galdámez. Conversó con el aire libre en cooperativa hace muy pocos minutos. Y esto fue lo que dijo sobre el interés de Colo Colo. O sea, por lo que me ha hablado mi representante, el interés existe. Pero depende de Unión y depende de lo que vea mi representante también, que es el que maneja todo. Hasta 2019, junio de 2019. O sea, yo creo que a cualquier jugador le gustaría jugar en un equipo grande. Y yo creo que esa pregunta es más o menos obvia. O sea, a cualquier jugador le gustaría jugar en uno de los equipos más grandes de Chile. Sí, o sea, no sé, yo, como te decía, en eso no me manejo mucho yo. Lo veo más bien mi representante, que es Leo Rodríguez. Y él el que ve todo ese tema de la oferta y de los montes y todas esas cosas, las ve él. Y obviamente las va a manejar con, las maneja yo, ni también en Unión. Ya vos. Ya vos, Pablito. Muchas gracias. Ya, ahí está la palabra de... Esto fue de última minuta. Sí, fue fresquito. Se advierte. Sin editar. ¿Cómo surge la opción esta de Galdámez? Por el posible traspaso de Esteban Pavés al fútbol español. El Alavés de Vitoria, del País Vasco, también está interesado en el jugador. En un momento se habló de la Sampdoria italiana. Granada. De Granada, de Betis, de Celta. Bueno, de Celta se habló en otro periodo. Cuando era la posibilidad de Orellana que viniera para acá. Claro. Y fue una posibilidad muy cierta. Y finalmente en Colocó le dijeron, bueno, más adelante. Ese más adelante puede ser ahora. Lo dijo Pavés en una de las últimas conferencias. Yo tengo 26 años. Si no me voy ahora, ¿cuándo? Ahí está. Y parece ser este el momento de Pavés. Y es por eso que Galdámez suena como una opción. Empieza a haber jugadores de la última selección sub-20, Pablo Guedes. El caso de Galdámez en este caso. Lo de Volados, que ya lo vamos a hablar. Y también de otras selecciones sub-20, como es el caso de Felipe Campos. Quiero invitarlos primero a escuchar lo que decía hoy día Nico Córdoba en conferencia de prensa luego del entrenamiento de Palestino, que hablaba sobre la opción de desprenderse de Felipe Campos y también de Esteban Carvajal. No he tenido ninguna conversación aún oficial. Sé que obviamente hay interés de los equipos o de algún equipo por Felipe o por Esteban. Eso nosotros lo sabemos. Aparte que tengo una excelente relación con Pablo Guedes. Hablé en la semana con él, lo he hablado un par de veces en ese sentido. ¿Por los jugadores? Por los jugadores, así que en ese sentido no tenemos ningún tipo de problema. Y repito, es parte de nuestra profesión saber que a veces los jugadores se tienen que ir. Así que ojalá que esto termine bien y que termine lo antes posible para nosotros también tener tiempo, si es que sucede, de encontrar lo que necesitamos. Ya, a las 14 decíamos, Carvajal más cerca que Campos. Durante la tarde todo se dio vuelta. ¿Se invirtió esto? Se invirtió esto. ¿Es uno de los dos? Uno de los dos. Está claro, por parte de Palestino. Y este va a ser Campos. Ya se le comunicó al jugador por parte de su representante el interés. Ya recibió una primera oferta de Colo Colo el equipo de Palestino. Mañana va a haber otra reunión entre Palestino y Colo Colo ya para poder estrechar más las aspiraciones de uno y de otro en el término de conseguir un buen acuerdo económico para los clubes y también para el jugador. Lo más probable es que hasta se pueda cerrar mañana mismo lo de Felipe Campos. ¿Están cerca? Que está muy cerca. El jugador tiene muchas ganas de partir. Muchas ganas de partir y espera que se dé también esta llegada a Colo Colo y Carvajal secar un poquito esta opción también. No van por Colo Colo. Lo que pudimos saber de Palestino es que solo se ofertó por Felipe Campos. Además es difícil que a esta altura le saquen los dos jugadores a Córdoba, digamos. Esa decisión ya la tomó Palestino. Es uno u otro. Sí. Y lo otro es que tiene más laterales. O sea, Palestino puede reemplazar a Felipe Campos porque tiene más laterales en su plantel. Y hay otra opción. Y Carvajal también. Hasta Carvajal le da la opción de ser lateral. Y hay otra más. Que es que Camilo Rodríguez pueda pasar a Palestino. De Colo Colo a Palestino. En su momento se habló de Everton. Luego Sierra lo tenía ya considerado porque no había cerrado el plantel en ese ámbito y tenía como un reemplazante natural de Gonzalo Fierro a Camilo Rodríguez. Con la llegada de Campos se abre un poquito. Córdoba también lo pidió en su momento para Palestino. ¿No tuvo una decuida? El nombre de Camilo Rodríguez. No. Me parece que ya no. No. Tuvo al otro lateral. Tuvo a... Jugó Bayron Saavedra pero tenía al otro lateral izquierdo de Colo Colo. A Cristian Gutiérrez. Sí. Y ahora tiene al hermano de Gutiérrez. Al gemelo. A Diego. Que también está en Palestino. Si se da esta transferencia, Igor Leo, linda competencia, va a tener en el lateral derecho Colo Colo con Fierro y Campos. No sé si Guiérrez lo tendrá pensado ahí. Porque es un jugador que también ha sido dúctil con él. No. La verdad es que... En ese caso hay que ver después el tablero del entrenador. Es un jugador cotizado que incluso desde el extranjero tuvo algunos sondeos. Pero en definitiva, si lo lleva Guiérrez, lo puede usar en diversas posiciones. Esto también de lo que era el izquierdo. La U lo quiso en su momento. Becaché se conversó con el jugador en su minuto recién terminado el torneo y ver la posibilidad de poder partir. Finalmente, el alto precio que en su momento puso Palestino y que sobrepasó el millón de dólares, lo privó para poder llegar y cruzar la pandereta de la cisterna del SEA, que tan cruzada ha estado de aquí y por allá. Hay un túnel ahí. Sí. Para lado y lado. Felipe Campos en Colo Colo. Imagínate lo burgueño. Pero es que también le puede jugar de lateral izquierdo tranquilamente, teniendo en cuenta que si contratan, como decía recién, la posibilidad de Pablo Galdámez, Pablo Galdámez le cumple el cupo de sub-20. Entonces pueden jugar, Campos podría jugar con fierro incluso. Ese famoso cupo sub-20, perdón, no está definido, ¿no? No, nada, está definido. De hecho, hablamos de un campeonato que no va a partir. Que debería partir. Sí. La próxima semana. No sé. Conociendo posibilidades. En los papeles. No reponga ninguna ficha. ¿Pero en qué sentido, Igor? No, no, porque no sé cuál es, porque hay una duda en la fecha. Sí, porque, o sea, debería ser, el año pasado fue hasta el 30 de junio de... Desde el primero de julio del 95. Cinco. Ya. Sí, que Osorio, el de O'Higgins, por dos días quedaba afuera. No se me disperse. Y ahora, si es a partir del 1 de enero del 96, ahí entraría, por ejemplo, Volados, que es de febrero del 96. Ahora, si se sigue la lógica del año pasado, que fue 1 de julio del 96, se corre un año entero, Volados no entra y Galdame sí. Por eso le digo, entonces no está claro. Ahí está el experto. No, está claro menos hasta la fecha de tu mente. Debería ser de enero, igual que la Copa Chile. Debería ser de enero. Eso es lo que nos han facilitado la información. 1 de enero, me comentan aquí. 1 de enero para el campeonato también. Copa Chile y campeonato. ¿Quién se lo dice quién es? No, no, está trabajando para Cooperativa. Sebastián Aguilar, que ha estado ahí entre el medio de los directivos del fútbol chileno y todo eso. Confirmado por el gerente de competiciones de la NFP, el señor Rodrigo Astorga. Listo. Sanjado. 1 de enero. Entonces es un 20. Anótenlo. No, yo le digo a nuestro amigo y estimado Rodrigo Astorga que bueno, está muy bien que él lo diga, pero insisto, conociendo el fútbol chileno, nada es una certeza. Bueno, pero si usted pasa a metido un kilín, ¿se da cuenta? Me puede poner cara aquí. Hay cosas que son, que hay certeza. Te le va a contar, Sebastián Aguilar, alguna certeza. Vamos por el tema de Marcos Volados, que lo decía Leo. Pero llegó un ofrecimiento, llegó un ofrecimiento muy bajo, muy bajo. ¿Qué es muy bajo? Muy bajo que es casi pagarle los derechos de formación a Antofagasta. Que es una oferta al extranjero, sería mucho más viable hoy día, pero quieren respetar la intención del jugador. ¿Qué es? Primero, jugar en Chile y la más importante para el jugador también es jugar en Colo-Colo. Eso es lo que quiere Marcos Volados. Está tasado alrededor de entre 500.000 y 600.000 dólares, su carta. Eso debería pagar un equipo. Ahí las negociaciones entran en un caso y también en el otro. Hoy día escuchamos a las 14, al presidente Jorge Sánchez, muy molesto en ese sentido también, de tener una oferta mayor, una oferta más seria, dijo el presidente del cuadro de Antofagasta. ¿Me da un segundo? ¿El precio? ¿Qué te parece? En torno a los 500.000 dólares por volado. ¿Cumple con la norma sub-20? ¿Sí? ¿Por la totalidad del pase? Sí. Palestino pedía un millón por un lateral. Imagínate. Un millón por un medio campo y cumple con la norma sub-20. ¿Estos tres llegan juntos? ¿No encuentran caro? Interesa. Uno interesa, el otro está a punto y el otro le tienen que ofrecer... En la pista de atletismo, la carrera, cada uno va más adelante que otro. Uno que está recién en el interés, que es Galdámez. Otro que dicen una oferta, que es el caso de Volados. Y otro que ya hay una segunda negociación mañana, viernes, que es Campos. ¿Pista de atletismo? Si llega a Campos... Design Bolt es Campos. ¿Lo pongo en aprietos? ¿Lo pongo en aprietos? Si llega a Campos, ¿no van por Cornejo? Irían igualmente. Irían igualmente. ¿Pero eso por el otro o no a la pista? Por el otro. Claro, por la pista a uno. Sería por fuera. Bueno, Antofagasta, ¿vamos a escuchar algo más? No, en el caso de Volados. Vamos a lo que pasó hoy día en el Monumental con esta práctica de Colo-Colo Sub-19 que se enfrentó a los amigos y a Arturo Vidal. Entre ellos Carune Meléndez, Juan Gonzalo Lorca, Pablo Contreras, el mismo Rey Arturo. Y luego del partido tuvo tiempo para un poquito hablar de todo. Habló del paro, habló también de Valdivia, que dijo, bueno, hay que esperar, si él quiere llegar, que él espere su momento. Y también se refirió a la salida de Bocellur. Y más que la salida de Bocellur, que también habla en extenso el hombre del Bayern Múnich, se refiere a que si esto le complica a Colo-Colo y está su Perú, que se avecina, despotencia también a Colo-Colo. No, no, porque yo creo que si lo hizo, si cambió es por algo. Es una persona que sabe muy bien lo que quiere, lo que quiere su familia y si cree que lo mejor está en la U, bien por él y por su familia. Lo importante es que Colo-Colo siempre está acostumbrado a tener buenos jugadores, comprar buenos jugadores. Y esperamos que, como sea, este año puedan pelear el campeonato. Ya ha comentado algo difícil. ¿Cómo? La racha monumental, aunque esté llano, aunque esté cualquiera. Esperemos que no, que no se termine nunca, que siempre sea el mejor Colo-Colo. Es difícil el campeonato para Colo-Colo con esta U tan reforzada, ¿no? Sí, va a ser difícil, va a ser difícil, pero Colo-Colo tiene otra cosa que es más importante. El corazón, la garra y la fuerza que saca siempre los jugadores que salen de acá de Colo-Colo. Bueno, tendrán los mejores jugadores al lado de la U, pero Colo-Colo dice tiene garra, corazón, todo lo que tiene el colocolino, dice Arturo Vidal. El que preguntó si podría nombrar a la Católica también, que también es un factor de complicación. La tiene difícil Colo-Colo. Todo relacionado por el tema Océano. No lo va a tener fácil, con la fuerza. El tema Océano, por ahí va la cosa. Muy bien. Galdámez, entonces, lo anotamos en la lista. Si es que se va, paves. Ya hay interés. Muy bien. Gracias, Pancho Caneo. Abrazo. El fútbol nos reúne. La mejor pizza también. Anda, Dominós Pisa y disfruta del fútbol y de la mejor pizza con borde queso 100% mozzarella. Preparada especialmente para ti. Llama al 600-609-800 solo en Dominós. Pizza. Y porque tu día dura más de 90 minutos, RelaxFit de Skechers es la comodidad y el estilo que necesitas. Ingresa a Skechers.cl, elige tu modelo y disfruta con cada paso. Los amigos de Claro, claro que te dan más. Lleva un increíble Huawei i6 con cuate inicial cero contratando el nuevo plan Pro más 5 de Claro. Por solo 19.990 pesos mensuales. Con Claro, es posible. Ya, ¿se va, señor Caneo? Sí. Nos vemos. Chao. Hashtag Cooperativa es Chile. ¿Qué le dirías a Marcelo Bielsa en el día de su cumpleaños? Oye, muchísima gente acá escribiendo. A ver, vamos a destacar algunos. Cooperativa es Chile. Lo usó Rodrigo Coso. Dice, gracias por hacernos creer y mentalizarnos en que los triunfos se buscan y no llegan por azar o fortuna. Balsamen dice, gracias Don Marcelo por cambiar la mentalidad de La Roja, del si es que se puede al se puede. Hashtag Cooperativa es Chile. José Rodríguez, gracias por revolucionar nuestro fútbol, enseñándonos a ser ganadores y que trabajando todo se puede. Marco Astorga, gracias Loco por cambiar la mentalidad del futbolista chileno y felicidades en este día. Sergio, gracias por habernos mostrado que el fútbol no se jugaba colgado del travesaño. Hashtag Cooperativa es Chile. ¿Qué le dirías a Marcelo Bielsa en el día de su cumpleaños? La historia de Jason Vargas, Noir, la católica, en la información de Jorge Rubio hasta ahora. ¿Qué tal? Claudio Riquelme, una universidad católica que cuenta con Jason Vargas desde hace dos días. Volvió a los entrenamientos normales con el resto de sus compañeros. Hoy por la tarde en la conferencia de prensa habitual de cada jueves que ofrece Mario Salas, dijo esto de la situación del joven atacante de la Universidad Católica, seguido por el Boloña de Italia. No he conversado mucho con él, estuvimos en contacto en este par de días que llegó después de ausentarse, pero nada más que eso. No te podría decir si quiere quedarse o quiere ir. Esa es una situación que está manejando lógicamente la dirigencia. Jason es un gran jugador. Se resiente el equipo y esperamos que todo lo que perdemos con la salida de él en cuanto a lo futbolístico lo podamos tener o lo podamos suplir de otra forma. Pero es una situación en la cual no te podría decir claramente, concretamente, si puede llegar o no ir o puede llegar otra persona, porque en realidad no lo hemos conversado todavía a la espera de que se defina la situación de Jason. Materias de análisis esto de la situación de Jason Vargas. Hay versiones que dicen que él hizo presión para obtener una mejora en su contrato, quiere que le suban su salario y otra que cuenta que la presión es para que lo dejen salir al Boloña de Italia, que tiene en sus planes mandarlo cedido al fútbol sudamericano. No ha definido todavía si es Argentina, donde se hablaba de San Lorenzo o River Plate, o el fútbol brasileño. La Católica intenta venderle el pase al Boloña y que se quede acá a préstamo y ahí está entrampándose esa negociación. Mientras tanto, Ricardo Noir espera que se resuelva esto, porque cuando se vaya Jason Vargas y que eso ocurre, le van a decir vente porque eres nuevo refuerzo de la Universidad Católica. De todas formas, lo está persiguiendo Banfield de la Argentina y por la tarde tomamos contacto con el vicepresidente de aquel equipo, Alejandro Grigiera, que se refiere al interés en Tito Noir. Sí, en realidad ha dejado un grato recuerdo Tito a Can Banfield. Nosotros siempre cuando está la posibilidad de traerlo estamos atentos y esto nos deja ser esa posibilidad, aunque no hemos hablado ni con Racing ni con nada todavía de la posibilidad, sabiendo que también tiene algo firme de Chile. Aquí falta un mes para que empiece un torneo. Bueno, nosotros estamos expectantes, la verdad que también viendo cómo termina la situación de Tito a Noir con la U y después nosotros veremos cómo podemos seguir. ¿Con la U? Sí, pero es con la U Católica, exacto. Suele pasar eso, ¿no? Sí, claro. En otros países hasta confunden. Exacto, las palabras del dirigente de Banfield dejan claro que la urgencia por encontrar equipo va más desde el lado de Noir y del representante de Noir que el lado de ellos. Queda un mes todavía de campeonato y en la Católica asumen también que ese interés de Banfield que se habló con fuerza durante la tarde fue más por medida de presión del jugador y de la gente. Mira. Y sigue en la misma situación. Si se va Vargas, sigue a Noir. Sí, hasta ahora sí. Uno u otro. Sí. Uno u otro. O sea, va a tener que seguir esperando nomás el futbolista que no tiene mucho más que hacer. Y en Racing pocas opciones, la verdad. Pocas opciones pese a que se han ido algunos delanteros. Se fue el colombiano Roger Martínez, pero que tampoco era titular indiscutido. Según el contacto que habíamos tenido con Tito Noir, él ya manifiesta alguna inquietud porque dice, yo estaba enfocado 100% en la Católica, incluso estaba buscando casa, pero como pasaron los días me tengo que meter en Racing de Avellaneda porque no puedo dejar de ofrecer mi 100%, apelando a la profesionalidad que debe tener un futbolista de esa categoría. Además jugaba por afuera en Racing. Sí, sí. Roger Martínez jugaba, o sea, era 4-4-2, él jugaba por afuera por el sector izquierdo y Roger Martínez era uno de los dos puntas, no era el mismo... El mismo rol, exacto. ¿La Católica tiene plazos para zanjar todo esto, no? No, no tiene plazos nunca. Han fijado el plazo, se habló en un minuto que le habían dado un día final a Diego Buonanotte, cuestión que se fue extendiendo, extendiendo, hasta que llegó a buen puerto finalmente esa negociación. Es que en realidad el dueño de la pelota acá es el Boloña y Jason Vargas. Exactamente. ¿Y no ir va a tener que esperar? No, tendrían plazos marcados por el inicio del torneo. Claro. Estaría corriendo, digamos. Exacto. Pero como no ha empezado acá... Incluso se aumenta ese plazo. Por eso. Exacto. Tienen tiempo para todo. Bueno, la Católica que ya se comienza a hablar del segundo semestre con un poquito más de detalle, ya se conoce el rival en la Copa Sudamericana, va a ser el Real Potosí de Bolivia, y Mario Salas saca la voz. ¿Cuál va a ser el objetivo de este semestre? ¿El bicampeonato, la Copa Chile, la Copa Sudamericana? ¿Cuál? Tenemos un plantel adecuado con miras al objetivo que nos hemos planteado este semestre. El objetivo nuestro es ir por el campeonato nacional y dar la pelea a los otros en todos los demás campeonatos. Pero sin duda que resulta muy atrayente el tema del bicampeonato, que aquí nunca se ha logrado. Entonces vamos a pelear todos, vamos a luchar por eso y vamos a luchar hasta a fondo, ¿no es cierto?, también por la Copa Sudamericana y por la Copa Chile. Es un campeonato que lo conocemos, hay rivales que lo conocemos, el fixture que lo conocemos, entonces es como que te da una estabilidad y una seguridad mayor en cuanto a saber por lo que vas en rigor. Ese, bicampeonato, eso es lo que quieren en la Universidad Católica, nunca han obtenido dos campeonatos seguidos, estuvieron cerca con Juan Antonio Pizzi ese 2011 después de haber ganado el 2010 y mañana van a seguir preparándose para este debut en el torneo, parten contra Deportes Temuco, un amistoso ante Unión La Calera a las 10 de la mañana por el paro. Esto hay que leerlo, Igor, como que si en algún momento la Católica sigue avanzando en Sudamericana y ya vamos bien adentro en el semestre, ¿pondría sus fichas en los partidos del ámbito local? No, no. Es que la respuesta no puede ser otra. Si la Universidad Católica viene a ser campeón en torneo de 15 fechas y no hay ninguna razón para avizorar que esté despotenciada. Ah, entonces es lógico que pueda ganar el campeonato siguiente, ¿no? Digamos, lo ilógico sería no pensar eso. Ahora el camino te dirá si se le dio más en un torneo que en otro, pero partiendo por el de acá tiene que ser así. No me imaginas a él diciendo otra cosa. De los titulares se le fue Nico Castillo. Sí, Nico Castillo. Exacto. Y recupera, digamos, al Pajaro Gutiérrez, que no lo tenía en el campeonato pasado. Tal cual. En esa posición. Sí, aunque va a estar dos semanas fuera de acción porque tiene una lesión muscular. Y Kalinsky y Buenanote, digamos. Tal cual. Bueno, la información de la Católica sigue esperando no ir. Y en la parte internacional es bueno entender que las proyecciones son tan innecesarias. Pero sí, dependiente del Valle está jugando la final de la Copa Libertadores y entró apenas en la fase inicial. Es lo que se te va presentando, no más. Por el penal de López. Bueno, entonces, tú decías en ese momento este equipo va a ser el gran protagonista de la Copa. No sé. Ellos lo podían decir. Y más aún con la forma de disputa de la Sudamericana, que es ir y vuelta. Por eso, entonces, yo creo que tiene que... Si se lo hubieran ido jugadores, podría ser otro el discurso, pero este es natural. Mario Salas tiene que... ¿Por qué no va a dar la pelea en todas estas exigencias? ¿Cuál es la tercera? Ah, la Copa Chile, con mayor razón. Sí, de todas formas el discurso público de la Católica había estado en voz de Cristian Álvarez, el capitán, y también de Mario Salas, y ellos planteaban que, de acuerdo a cómo se iban dando los campeonatos, iban a decidir. Hoy ya, derechamente, plantean que el bicampeonato es el objetivo uno. Lo más importante en la Católica. Exacto. Mañana, Buenanote. Sí, mañana es la presentación de Diego Buenanote, a contar de un cuarto para las dos de la tarde en el Complejo Raimundo Tupper, sala de prensa, y estaremos, por supuesto, al aire libre en cooperativa. Gracias, Jorge. Un abrazo, que estén bien. Nuevo antitranspirante Dapman Care, el único antitranspirante con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología humectante que fortalece tu piel contra la irritación. Nuevo Dapman Care, potente contra la transpiración, no contra tu piel. Si esta mañana no lograbas decidir qué corbata ponerte para ir al trabajo, significa que tres semanas sin fútbol son demasiado. Vuelve a la apertura, vuelve a apostar. Con Polla Experto, que las personas más importantes de tu vida te vean como nadie te ha visto, los llena de orgullo. Conoce sus productos en bcinnova.cl y crea tus propios momentos inolvidables. BCI Nova, te veo bien. Vámonos a la pausa con información internacional. La resume Camilo Calderara con varios futbolistas chilenos que actúan fuera de nuestras fronteras. En Barcelona quieren seguir contando con Claudio Bravo. Pese a las voces que vinculan al capitán de la selección nacional con el Manchester City de Pep Guardiola, en Barcelona aseguran estar felices con el portero chileno y no quieren que parta. El técnico culé Luis Enrique enfatizó en que quiere mantener a sus tres arqueros, sin embargo no cerró la puerta en el caso de que uno de sus futbolistas quiera partir. Tienen contrato en vigor los dos, los tres diría, y yo estoy encantado con los tres porteros que tengo. Ese es el objetivo que tiene Robert como director deportivo del club y yo como entrenador, tener los mejores jugadores y eso significa que hemos fichado muy bien a lo largo de estas temporadas, en su momento y que la portería está muy bien cubierta. A partir de ahí, es cierto que cada contrato tiene cláusulas de restricción, nosotros contamos con nuestros jugadores, si algún jugador decide irse porque quiera pagar esa cláusula, es una posibilidad que tiene y nada más, el resto tenemos la portería más bien que cubierta. Siguiendo en España, hoy fue presentado Felipe Gutiérrez como nuevo jugador del Real Betis. El ex-tuente de Holanda se mostró agradecido por haber llegado al club y espera alcanzar pronto su nivel futbolístico. Agradecer al club por la confianza de haber aceptado este desafío en lo personal y saber también que vengo con una lesión y que me imagino que para ellos también no es fácil tomar la decisión de decir que sí. Entonces agradecerles más que nada a los dos por darme la confianza y espero no fallarles. Yo en lo personal me siento muy bien, he entrenado bastante con el equipo y bueno, obviamente va a depender mucho de cómo me vaya sintiendo, pero creo que estoy cerca de poder jugar. Uno que cambió la península ibérica por tierras mexicanas fue Enzo Rocco. El defensor de la selección nacional ya sumó sus primeros minutos con el Cruz Azul y espera demostrar en cancha el nivel que tiene. Sí, la verdad es que voy en ascenso, como lo he dicho. Voy cada vez sintiéndome mejor, adaptándome a las circunstancias de la ciudad y obviamente con el transjunto de los partidos yo creo que voy a ir agarrando un mayor ritmo que me permita ir en crecimiento y en rendimiento. Pero la verdad es que cada uno sabe lo que es y lo que vale en su equipo. Creo que la humildad dentro de todo es lo primero. No porque venga en una liga competitiva voy a ser más que un jugador. Creo que eso lo tengo que mostrar en la cancha. Rocco tendrá un desafío mayor este fin de semana cuando enfrenta el sábado a los Pumas del UNAM por la segunda fecha de la Liga Mexicana. Una axila irritada es difícil de ignorar. La causa puede ser tu antitranspirante actual. Duffman Care es diferente. Es el único con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología aumentante. Especialmente diseñado para mantener la piel del hombre sin irritación. Duffman Care. Potente contra la transpiración, no contra tu piel. Doctor Andrés Ramírez. Presente señorita. Ingeniera Alicia Flores. Presente señorita. Arquitecto Inazo Torres. Presente señorita. Abogado Pablo Urrutia. Abogado Pablo Urrutia. Para que a ningún niño se le corten los sueños, Chilena Consolidada presenta Seguro Pro Futuro. Un seguro para que construyas un patrimonio para la educación o emprendimiento profesional de tus hijos. Seguro Pro Futuro de Chilena Consolidada. El primer paso de un futuro profesional. Mi amor, qué lindas las botas, me encantaron. A mí también. Y sobre todo el descuento. Me quedan perfectas. Súper. Tan perfectas como haberlas pagado en seis cuotas sin interés. Tarjetas de crédito BCI. Tu secreto mejor guardado para vivir con beneficios. Disfruta increíbles descuentos, programas, viajes y promociones para ti. BCI. Somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svip.cl. Claro que puedes elegir los mejores equipos. Este, este o este. Este mejor. Tener más megas. Y más minutos. Si tengo un minuto, tengo varios, cuéntamelo todo. Claro que te damos más. Lleva un increíble Huawei i6 con cuota inicial cero. Contratando un nuevo plan Pro más 5. Con 5.000 megas para navegar. Más 2.000 megas en redes sociales. Y 800 minutos. Por solo 19.990 pesos mensuales. Con Claro. Pero es posible. Gordita, ¿ha visto la arrocera? Tres semanas sin fútbol. Puede ser demasiado. Volvió a la apertura. Vuelve a apostar con Experto. Experto, juegue. La toca, la mueve, la pizza, la comparte. Domino's Pizza. El fútbol no se reúne. La mejor pizza también. Ven a nuestros locales en familia o con amigos. Y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la mejor pizza americana. Domino's Pizza. Salsa perfectamente sazonada. Queso 100% mozzarella. Y cada masa estirada a mano. Preparada especialmente para ti. Si aún no la has probado, ¿qué estás esperando? Pizza Familiar Borde Queso. Tres ingredientes. A un precio espectacular. Si quieres jugar de local. 600-600-9800. ¡COLASO! Nos gusta reunirnos. Nos gusta. Tómenos Pizza. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Si estás pensando en un camión que esté hecho a la medida de la ciudad, para reparto urbano y con gran capacidad, no lo dudes más. Y elige un camión Chevrolet Línea NKR o NPR. Líderes en transporte urbano y logística. Camiones Chevrolet. Con tecnología y susu. Tu éxito es nuestra prioridad. Cooperativa. Diecinueve minutos para las nueve. Diecinueve minutos para las nueve. Los sospechosos de siempre siguen al aire libre en Cooperativa. En compañía de Leo Burgueño y de Igor Ochoa hacemos este capítulo de los sospechosos de siempre. Hashtag Cooperativa Chile. Allí se participa. La idea es que nos digan qué le dirían a Marcelo Bielsa en el día de su cumpleaños. A ver, ¿dónde quedamos? Acá. Pedro, feliz cumple. Loco querido le dice, gracias por haber venido a Chile a revolucionar a nuestra selección. Nada es imposible. Carlos le diría que dirija alguna selección europea y que cree una escuela mundial de entrenadores. Qué buena idea. ¿Usted se notaría en la escuela mundial de entrenadores Marcelo Bielsa? Sí, sí. Interesante. José Fernando, don Marcelo Bielsa, feliz cumpleaños y gracias por darle disciplina, humildad y buen juego a los seleccionados. Manolo, dice, ¿qué le diría a Marcelo Bielsa? Nada. Hashtag Cooperativa Chile. Andrés, simplemente gracias y que nos perdone, dice, como país, por no creerle cuando dijo todo lo dejado de la NFP. Y Marcelo Lizana, dice, le regalaría unas aceitunas y un buen vino de cauquenes para conversar un rato con él, su señora y sus hijas. Una charla, una amena charla familiar. Saludo, dice. Loma, sí. Loma de cauquenes, me dice. Loma de cauquenes. Muy ricas las aceitunas del campo de... ¿Tiene aceitunas, señor? Sí. Sí, mire, cultiva. Estupendo. Su padre es cultiva. Hashtag Cooperativa es Chile, para que nos digan qué le dirían a Bielsa. Cultiva la aceituna. En el día de su cumpleaños. Cultiva otro tipo de cosas. Y los chilenos somos como el vino, los chilenos somos de exportación. Exportación, selecto. Un vino como los chilenos, un vino de concha y toro. Y ponle tarjeta roja al gasto en combustible y comienza a ahorrar con tu taxi. Hasta un millón setecientos cincuenta mil pesos al año con abastible Autogaz. Elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos. Reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza, tu mundo, tu estilo. ¡Caso Jara! A esta hora lo tratamos acá en Los Sospechosos de Siempre. Gonzalo Jara. Gonzalo Jara. Fue una oferta a la Universidad de Chile. La oferta finalmente no fue directa al club. Pasó a través del representante de Gonzalo Jara. Y la oferta está todavía lejos de lo que pide la Universidad de Chile para poder llevarse al bicampeón de América Gonzalo Jara. Boca Juniors ofreció dos millones de dólares durante esta jornada, lo que sigue siendo insuficiente porque lo que pide la Universidad de Chile son tres millones de dólares. Ya se le avisó a la gente de Boca Juniors que la plata es insuficiente y bueno, ellos van a tener que ver qué es lo que va a pasar. Se van a reunir durante la jornada de mañana viernes para ver si este precio, quizás un tanto elevado para el mercado argentino, puede ser pagado por Boca Juniors pensando en su marajara en su plantel. Conversamos durante la tarde con Alan Silverman, que es el representante de Gonzalo Jara. Y se refiere de esta forma a esta opción que hay ahora ya más concreta, porque hay una oferta de por medio de que Jara pueda cambiar de club. Yo les expliqué la trayectoria de Gonzalo, que tiene el cuarto jugador compartido en la selección, que tiene dos mundiales de adultos, ¿no? Y que UNICEF hizo un esfuerzo superior para el fútbol chileno a través de los de la Bundesliga. Así que ellos crean cuál es lo más que puedan ofrecerles para que la U a lo mejor se pueda interesar en el nuestro país. Hizo mucho esfuerzo la Universidad de Chile por tenerlo acá. El jugador está contento. Antes de la Copa América, yo personalmente, junto con otros colegas también, pudimos hablar fuera de la sala de prensa con Gonzalo Jara. Era una conversación fuera de micrófono, bastante distendido porque se conversó de cómo él estaba acá en Santiago después de su largo trayecto en Europa. Y él dice que estaba muy feliz en Santiago, que estaba feliz de volver a Chile. Y lo que él quería era quedarse acá porque ya estaba un poco cansado de viajar por el mundo, estaba cansado de cada vez que le tocaba jugar por la selección, viajar tantas horas. Entonces ya él sentía que tenía la necesidad de asentarse en nuestro país y empezar a planificar su futuro. Pero acá, en Chile, eso lo decía antes de la Copa América del Centenario. Por ahora, no ha cambiado mucho la visión de Gonzalo Jara, pero Argentina está al lado, todo es negociable. Y si hay un muy buen contrato de por medio, yo creo que Jara lo va a pensar. Pero por ahora, la Universidad de Chile, de forma oficial, no ha recibido la oferta de Boca Juniors. Boca Juniors va a conversar mañana para ver si suben la puntería y a ver si hacen ya una oferta formal por la cantidad de plata que pide la Universidad de Chile por Gonzalo Jara. que recordemos es 3 millones de dólares. Bien, se abre, se abre. Esto empezó bien, bien frío, Igor. Digo, del lado del representante incluso de Jara, como para no abrir la puerta. No, Jara no se va a mover acá. Está feliz aquí, pero es Boca y hay que escuchar. Por ahí empezó Boca, pero no habló directamente, como suele pasar. No sé si la cifra es tan alta, porque en el furo argentino hay muchos problemas económicos, pero... Pagaron dos y medio recién por la ronda, ¿no? River, River. No, solo por la ronda. Racing pagó dos y medio por un muchacho que viene de Aldo Sidi. Muy buen jugador, Rosales, un 10. Bueno, ahora, a veces uno se engaña también, la cifra importa, pero importa también la forma de pago. No sé, son cifras altas, pero a veces pagadas en muchas cuotas. Pero no sé cuál será la convicción real de Boca Juniors por Jara, porque también decían que tenían en algún momento interés por José Yuri. Ahí quedaron, entonces... ¿Y lo consideran muy caro? Claro. Como dijo el dirigente de Anfield, no hay que perder de vista. Queda un mes para que empiece el campeonato acá. O sea, un mes. El fútbol argentino es, digamos, una verdadera tentación para ir y venir a las ofertas. No sé, no... Yo creo que, por lo menos acá, está claro que la Universidad de Chile realizó ese esfuerzo que hizo el representante Jara. Por tanto, bueno, está habilitada para poner un precio alto, pero esto es un juego de seres humanos. Los jugadores, de pronto, cambian su percepción o se entusiasman con otras cosas, no sé. La verdad... ¿Qué comentario me exige usted cuando en realidad no sé si Boca va a insistir? Porque Boca le ofreció a la U esta plata. Dos millones. ¿Lo ofreció? ¿A través del representante? No. Oficialmente no, pero le he dicho, mira, hasta dos millones. Bueno, sí. Y la respuesta fue inmediata. Miren, hagan el esfuerzo que tengan que hacer, pero tres. Claro. Las cosas fueron cambiando en el camino desde las declaraciones de Alan Silverman hace menos de una semana. Nada es imposible, dijo. No, primero dijo... No, no, no. Después dijo, nada es imposible y ahora... Yo lo veo improbable. No imposible, improbable. Improbable por la cara. ¿Que pague eso Boca? No, no. Ah. Que Jara déjela. Que se vaya a ir de Chile si él quiso estar acá. Ahora, ese mes que falta y esas necesidades de Boca, en algún momento que puede decir, bueno, un peso parece caro, puede ser que dentro de un mes tres pesos sean lo que tenga que pagar. Al jugador le hace la diferencia, en términos de salario, un salario de Boca comparado con lo que él gana acá, que se supone que está muy bien cotizado. Lo que tiene que ver la U es que no sean las cuotas San Lorenzo de Almagro, digamos. No, no, pero me salgo de la transferencia. Ah, va a cobrar más... Sí, ¿tú crees que sí? Normalmente sí, pero en este caso... ¿Debería ganar más un jugador en Boca que uno de los mejores pagados en Chile? Por lo menos. Así es en general. Ahora, él vino con sueldo... Por eso, por eso digo, así es en general, pero en este caso... Casi sueldo al mal. Más de la U con el pipa U. Nombran ahí a San Lorenzo de Almagro. Hoy la Universidad de Chile ya acordó el traspaso de sus jugadores a la tienda de Boedo. Se trata del uruguayo Matiz Corujo que, como ya les hemos comentado en más de una ocasión, no está en los planes de Sebastián Becachese para esta temporada. Es más, ni siquiera va a ser inscrito en el torneo nacional y ahora la Universidad de Chile le buscó un mejor destino. Ese va a ser San Lorenzo de Almagro que llegó a un acuerdo con la Universidad de Chile por el 100% de la carta del seleccionado uruguayo a cambio de un millón doscientos mil dólares. Eso es lo que va a recibir la Universidad de Chile. No sabemos todavía cómo las va a recibir porque ya es conocido que el fútbol argentino tiene crisis económica y también tiene fama de no pagar a tiempo, ya lo sabe bien Colo Colo, con el mismo club, San Lorenzo de Almagro, y la deuda que tiene con Pablo Díaz, o por Pablo Díaz, mejor dicho. Corujo ya tiene todo prácticamente arreglado, todo lo cuenta su propio representante, Carlos Villalba. Y está todo muy avanzado, falta finalizar los temas, están los abogados con el contrato, ¿no? En principio estaría todo en orden como para que, para que sí, para que sea San Lorenzo, pero estos son negocios y obvio hasta que no se termina de firmar, no hay nada concreto, ¿no? Y yo creo que va a ser más cerca del lunes, porque hay una prueba que tiene que ser la prueba médica normal, y bueno, ya te digo, mi trabajo, lo que respecta a hacer un acuerdo entre el club, el jugador y el equipo actual, digo, ya está hecho, van a estar los abogados trabajando con los documentos, y viendo que esté todo en orden lo que se negoció, y bueno, y si una vez estén las cosas claras y que estén de acuerdo, ya avanza la firma con cualquier negocio. Falta entonces la firma, y algo importante para Corujo es el finiquito que lo tiene que recibir durante estos días, entre mañana viernes y el lunes, para después ir y firmar libremente por San Lorenzo Almagro y cambiarse de camiseta, recordemos, por el 100% de su carta, a cambio de un millón doscientos mil dólares. Hoy entrenaron tres campeones de América, aparte de los tres que ya tiene la Universidad de Chile. Invitados estuvieron Mauricio Isla, estuvo también Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Escuchemos a Charles Aránguiz, que no habla mucho con la prensa, pero habló con el sitio oficial de la Universidad de Chile, refiriéndose a estos cambios que ha hecho la Universidad de Chile, este plantel que ha contratado, y sobre todo a uno de sus amigos y conocidos de la selección chilena, Jan Bocellur, dice Charles Aránguiz que este equipo de la Universidad de Chile puede pelear cosas importantes. Sí, sin duda, tiene muchas ganas de su revancha, yo lo conozco hace mucho tiempo y siempre tramite eso, mucha motivación, querer hacer las cosas de lo mejor posible, así que esperemos que este semestre sea del equipo. Ya, esa breve reflexión era Charles Aránguiz refiriéndose a Sebastián Cachese, que sabe, lo conoce desde la selección chilena, sabe que no tuvo un buen semestre en la Universidad de Chile y ahora cree que es hora de que tenga su revancha, ahora con el equipo que él pidió, que tiene hoy por hoy a once refuerzos y están buscando un duodégimo. Muy bien. Oscar, muchas gracias. Hay uno que lo empiezan a tentar. A lo mejor tiene que ir por uno más. No es probablemente de este verano. De este temporada, pero digamos del ciclo de Cachese. Y a ese jugador hay que cuidarlo. Igual como tú puedes cuidar nuestro planeta con toda la variedad en iluminación LED de Sodimac Home Center y Sodimac.com. Auto Fácil Plus de Chilena Consolidada, el seguro con una aplicación para tu teléfono que permite denunciar un siniestro o solicitar asistencia. ¿Dónde te encuentres? Burgueño, recuérdale a la gente que tenemos acá, ¿cómo se participa? Tenemos el libro Mi Mundial, Mi Verdad, Así Ganamos la Copa por Diego Armando Maradona del Mundial del 86. Muy bien. Y tienen que entrar a Facebook nada más, al Facebook de Cooperativa. Ahí busquen el post del concurso, lo comparten y listo, listo. Están participando. Nos vamos con la información del paro de los futbolistas profesionales. Se ha convocado al Consejo Extraordinario de Presidentes para el lunes a las 11 de la mañana. Sebastián Aguilar. Exactamente, Claudio Riquelme. A las 11 de la mañana, el día lunes, entonces, será el Consejo de Presidentes donde se presentarán los avances en las tratativas entre el Sindicato de Futbolistas Profesionales y la ANFP, el directorio del máximo organismo del fútbol chileno, le presentará los puntos que se han tratado con el Sindicato de Futbolistas Profesionales al Consejo de Presidentes y a su vez este Consejo deberá aprobar o desaprobar las posturas de la ANFP al respecto para poder solucionar este conflicto. Va a ser casi en simultáneo a la asamblea que tendrán los propios futbolistas en el Estadio Nacional. Asamblea que empezará a las 1 y media de la tarde también el día lunes, así que será en simultáneo casi la decisión tanto de los futbolistas como de los presidentes de los clubes para ver si se puede levantar este paro que hasta el momento tiene el fútbol inactivo, por lo menos por este fin de semana está garantizado que no habrá fútbol. Hoy día se llevó a cabo una nueva reunión aquí en la ANFP, el punto a tratar fue las deudas de algunos de los clubes de primera división y de primera D con los propios futbolistas. Estuvo aquí Carlos Soto, simplemente él, nadie representando a los futbolistas porque fueron temas más particulares los que se trataron y después de esta reunión salió el presidente del sindicato de futbolistas profesionales a detallar qué se discutió el día de hoy. Bueno, ahora en la tarde tuvimos reunión de trabajo respecto a las deudas pendientes con jugadores, seguimos avanzando dentro de este marco general de puntos que han sido tratados en conjunto con la ANFP y vamos bien encaminados. Todo finalmente tiene que ser discutido en un consejo presidente y por nuestra parte en la asamblea del próximo lunes. Todo decidido entonces para el lunes, ahí se verá si esto sigue, esta paralización de los futbolistas o se llega a buen puerto y esta llega a su fin. Bueno, pero también habla sobre los avances Carlos Soto de estas negociaciones, ¿han avanzado junto a la ANFP en la discusión? Lo responde el presidente del SIFU. Sí, sí, avanzando porque son casos particulares, hay temas que son de trabajo a mediano y largo plazo, a mediano plazo diríamos, ¿no? Y hay otros que son de carácter inmediato que hay que resolver ahora. Eso entonces, con lo ocurrido hoy día en la ANFP, estuvo parte del directorio también del máximo organismo del fútbol chileno, Arturo Salá, también Sebastián Moreno, Juan Carlos Silva y Aldo Corrado, sin la reunión junto a Carlos Soto. Sí, y digamos también que, a ver, vamos a escuchar la voz de Felipe Muñoz, presidente de Copiapó, que está molesto por los dichos de David Pizarro y Francisco Arrué, que mencionaron a su club, además de otros, como instituciones que habían presionado a futbolistas por este llamado a paro y han decidido denunciar a los dos futbolistas al Tribunal de Disciplina. La verdad es que nosotros, en nuestra institución, tuvimos que a todos los, bueno, las personas que nos dispurrearon, nos carmelaron en estos días, se pidieran en las instancias que correspondan las sanciones para cada uno de ellos. No solamente fue Francisco Arrué, fue también David Pizarro, y pedimos la suspensión de cinco partidos para cada uno, por haber injuriado y calumniado a la dirigencia de Copiapó. Sí, nosotros no es que nos adherimos a una denuncia anterior, sino que hicimos nuestra propia denuncia. Ya, y hubo palabras para este acto, para la denuncia de un par de clubes sobre los jugadores, Sebastián. Sí, hubo réplica por parte de Carlos Soto, los jugadores serán citados para el próximo martes al Tribunal de Disciplina y esta es la actitud que va a tomar el Sindicato de Futbolistas Profesionales al respecto. Han sido dos futbolistas que participaron en la asamblea, fueron citados al tribunal, en el caso de ahí Pizarro y Francisco Arrué. Tenemos que ser muy claros, en el sentido de que si ellos son citados por haber dicho o denunciar hechos de presión en contra de los futbolistas, con anticipación decimos que vamos a actuar como un solo cuerpo, y si son citados ellos van a tener todo el apoyo del resto de la asamblea, porque no podemos permitir que por un hecho de ese tipo, por haber dicho y representado lo que opinaba, la asamblea se han sancionado o se han citado a un tribunal de disciplina. Así que vamos a actuar fuertemente en defensa de Pancho Arrué y de ahí Pizarro. Muy bien, recuérdanos Sebastián, antes del cierre, los movimientos a los que estaremos atentos el día lunes, dos reuniones que pueden terminar con el paro del fútbol chileno. Dos reuniones, el Consejo de Presidentes acá en la ANFP a las 11 de la mañana y en el Estadio Nacional a las 1.30 de la tarde estarán agrupados los futbolistas en una asamblea del Sindicato de Futbolistas Profesionales. Y mañana habrá un pre-consejo acá en la ANFP, alguno de los representantes de los clubes adelantando un poquito las tratativas para poder adelantar el trabajo también del día lunes y que no sea tan extenso el consejo. Seba, muchas gracias. Listo, buenas noches, que le vas a enviar. La decisión de esos clubes de pasar a los jugadores, insisto, ya hay una intencionalidad porque evidentemente ellos saben que cualquier sanción que se hace durante un movimiento sindical siempre genera la adhesión de todo el cuerpo de los gremialistas. ¿Y usted cree que los vayan a sancionar a estos jugadores? Bueno, pero evidentemente puede ser. O sea, la intención de quien denuncia es que los sancionen. Yo creo que no los van a sancionar. El caballero de... Porque usted dice que solicitan cinco partidos. Sí. O sea, son específicos. Porque otra cosa... Yo no digo que ellos no tengan que reaccionar si quieren sacarse la acusación de encima, pero tú puedes hacer un comunicado público, puedes, digamos, expresar en una conferencia de prensa tu rechazo a esas versiones, todo lo que tú quieras. Pero cuando ya llevas el asunto en tribunal es porque quieres, quieres causar, abrir otro flanco y llevarlo más lejos. Embarrar un poquito más. Por eso digo yo que ahí... Yo no tengo tan claro que todos los clubes quieran solucionar este asunto. Y cuando pienso en un color me inspiran los maestros de Chile, porque de norte a sur los maestros saben que a la hora de pintar sea cual sea el color. En tricolor encuentras lo que buscas. Tricolor pintemos Chile lindo. Y conoce la línea de camiones Chevrolet NKR modelos 512 y 612. Pensados para todo tipo de reparto urbano. Encuéntralos en su red de concesionarios a lo largo de todo el país. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Nos vamos, 9 de la noche. 9 de la noche. Igor, Leonardo. Ah, el cierre. ¿Cómo va el básquet? Chile pierde por 4 ante Estados Unidos. Faltan 37 segundos para que termine el segundo cuarto. 26 a 30. Sí, muy parejo. En Valdivia. Bueno, le informaremos en la programación de Cooperativa. Que estén muy bien. Chao. En Cooperativa fue...